Bueno, casi siempre estoy aquí en este spot con José Luis haciendo alguno de los videos que hago y mira, hoy estoy aquí con Yosumi, mira su libreta, proyecto nuevo, ¿ah? ¿Cómo va a quedar eso? Chulo, chulo. Vamos a confiar que va a quedar super. Durísimo, durísimo. La libretita. ¿Y qué es esa información? Eso es la fundación. La fundación. La fundación. Va con todo. Fibromial ya va con todo. Con todo los powers. Una letra. Va a quedar ese bruto. Confíen que va a quedar brutal. Y tenemos dos proyectos. Uno es la letra. Está en la libreta, el tema. Y el otro es el 14 de agosto. En el evento para los pacientes con fibromialgia. Vamos a sacar fondos. ¿Y quién va a estar ahí conmigo? El Yosumi. Yosumi. ¿Quién más? Y tenemos sorpresas porque una faceta nueva de Yosumi. Buena sorpresita. De cantante. Ahí se van a enterar. Durísimo, durísimo. Sorpresas. Mi nuevo compañero. Besito, gente.